Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana a la alcaldía del municipio Sucre, es un candidato que pudiéramos decir disidente pues del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me imagino que ya técnicamente no estás dentro de la organización. No, bueno, nosotros estamos avanzando en la nuestra, ¿no? Ahí estamos constituyendo los comandos en cada uno de los sectores. Tenemos 195 centros electorales en Sucre y allí estamos ya conformando por lo que es la estructura política que nos permita... ¿Tienes presencia en todos esos sectores? Sí, claro. Nosotros tenemos, porque no solamente el candidato alcalde, nosotros tenemos candidatos a concejales en todas las parroquias del municipio. ¿Y esa candidatura tuya va a llegar hasta el final? Con el favor de Dios, sí. Con el favor de Dios y el apoyo popular nosotros llegaremos hasta el final, porque además es una candidatura de unidad popular en Sucre. Allí la gente lo está visualizando como una alternativa. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no podemos todos unificarnos y avanzar? Y al final de cuentas los votos los tiene la gente. ¿Cómo ha afectado la estructura que tú has montado o que ustedes han montado en Sucre a la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela? Comités parroquiales o unidades de batalla, etcétera. Las distintas estructuras que ustedes tienen dentro del PSUV. Claro, sí lo ha afectado. Batallones, ¿cuántos batallones se han ido contigo? En fin. Sí, bueno, ahí son las patrullas. Las patrullas, ¿no? Sí, los UB cheques son las unidades de batalla de Chávez. De Carabozco, sí. Entonces allí, bueno, hay algunas que se están recomponiendo, está apoyando la propuesta nuestra. Y bueno, ahí hay un acomodo. Y nosotros respetamos esa situación. Incluso hay compañeros que nos dicen, mira, no, yo no quiero participar directamente con ustedes, pero sí a la hora del voto estamos conscientes de que va por allí ese voto. Ajá, ahora, ¿hay posibilidades de acuerdo con el Potro Álvarez o eso está negado, esa posibilidad de acuerdo con él, de que alguna de las candidaturas se retire y se unifique el chavismo? ¿Eso está planteado o no está planteado? Bueno, yo ahí sí te digo que eso va a depender mucho de la dinámica política, ¿no? Pero en todo caso debe ser una reunión o una conversación política de altura donde hayan argumentos en la mesa, donde hayan argumentos de peso y donde, por supuesto, se valore el hecho cierto de que sí podemos ganar esa alcaldía de Sucre. Nosotros tenemos plena conciencia y, digámoslo, plena fe de que se pueda hacer. Pero siempre y cuando avancemos hacia lo que es el arraigo de la gente de Sucre, que la gente se identifique con el candidato. Y es lo que estamos percibiendo. Yo debo decir, mira, en estos momentos hay mucha gente, como te lo decía hace rato, que votó por la opción de la oposición y en estos momentos está de frente con nosotros. Y te puedo decir que hay muchísima gente también que está con Chávez, pero que está con nosotros porque nos reconoce y sabe que siempre hemos sido unos luchadores sociales y que además estamos aquí, ¿para qué? Bueno, para devolverle al pueblo lo que le pertenece. Porque si hay algo que le pertenece al pueblo es ese poder. Y nosotros consideramos que debemos descentralizar todo ese poder, convertirnos más bien en unos facilitadores, más que unos alcaldes, del desarrollo de ese poder popular, porque sí el poder popular puede hacer muchas cosas. ¿Qué opinas del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ha hecho Nicolás Maduro? ¿Ha administrado como debe ser el cálculo del presidente? ¿Ha venido actuando más o menos en la misma dirección? Yo considero que ha habido un gran cambio. Nosotros por supuesto estamos siempre acostumbrados al comandante Chávez, por supuesto único e inigualable. Y bueno, Nicolás está haciendo un gran esfuerzo. Por supuesto, a él le corresponde un tiempo, un tiempo bien largo para ir avanzando. Pero obviamente hay una diferencia entre el comandante Chávez y Nicolás. Sin embargo, nosotros todos votamos por Nicolás. Yo hice campaña por Nicolás. Yo apoyé a Nicolás. Nosotros seguimos apoyando a Nicolás en este proceso. Solo que, bueno, no estuvimos de acuerdo con las decisiones que se tomaron y que consideramos que no debemos entregar Sucre sin batallar. Nosotros estamos batallando en Sucre porque tenemos la plena convicción de que se puede ganar ese municipio. Y nos pareciera que a nivel nacional o la dirección regional o nacional, pareciera que el análisis es contrario. Entonces, por ello a veces no le dan la importancia a la candidatura de Sucre. Y yo aquí digo, bueno, sí hay que darle importancia, porque sí hay un descontento allá, pero la podemos, digamos, unificar en una candidatura que sea genuina de Sucre. Que sea, como lo dije hace rato, producto de las luchas populares de todos nosotros allá en el municipio. ¿Cuál es tu balance de la gestión de Carlos Ocariz en el municipio de Sucre? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Qué ha hecho de malo? ¿Qué continuarías de su gestión? ¿Qué no continuarías de su gestión? Mira, lamentablemente el trabajo de Ocariz, al igual que el del gobernador de Miranda, son trabajos muy superficiales. Ellos se dan más que todo al embellecimiento de alguna calle, una pintura, pintamos una cancha, etc. Pero los problemas estructurales no los tocan, no van allí, no los tocan. ¿Cuáles son los problemas estructurales allí? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que no tienen vivienda ahorita. Tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que viven en situación de pobreza extrema en unos ranchitos que, bueno, que hay que ir y verlo allá. Tenemos el gran problema del transporte en Sucre, porque Petar es un cuello de botella donde la gente dura hasta dos y tres horas en una cola, a pleno sol o llevando agua, porque nadie atiende ese caso allí de la gente. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas en los sectores populares de que no se está atendiendo a la familia, porque una de las debilidades que tenemos nosotros, y va a ser nuestra punta de lanza en el gobierno municipal, es atender a la familia, porque consideramos que allí es donde está el núcleo fundamental, como siempre lo leíamos en los estudios de secundaria. Y atendiendo a la familia creo que podemos avanzar en resolver muchos de los grandes problemas que tenemos. Entonces, en esos temas peculiares que son muy profundos, ninguno de los alcaldes ni gobernadores se mete en eso, y mucho menos los concejales que tenemos. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, vamos a ir, vamos a llegar a esos sectores, vamos con el poder popular, con la comunidad organizada, porque no solamente son los consejos comunales, no son solamente las salas de batalla, sino también son las demás estructuras. Entonces, estamos hablando de por qué no podemos establecer vínculos con los condominios que hay en el municipio, que hay muchísimos, y hay mucha gente de la clase media que tiene grandes necesidades y grandes problemas y nadie los atiende. ¿Cómo estás tú en la clase media? ¿Has dicho trabajo social en esos sectores? Claro que sí, yo he estado trabajando en Santa de Uviji, en Agua de Maíz. ¿Cómo te reciben allí? Bueno, como reciben a alguien que es de allí y que de paso se identifica con su problema, porque nosotros lo que queremos es que... ¿Tú eres petareño, petareño? Yo soy petareño, yo soy nacido, toda la vida he vivido en Petare, primero nací en Petare Norte y ahora vivo en Petare Sur, y en esos bloques de barrios ahí, gracias a Dios, tenemos un, digamos, un muy buen trabajo, porque esto es un trabajo del pueblo, es un trabajo de las bases, y nosotros con mucha tristeza recogimos o recibimos a veces situaciones como la que vivimos. Ahora, Petare es transformable, puede cambiar. Claro, totalmente. ¿Cómo sueñas tú a Petare? ¿Cómo te imaginas tú a Petare de aquí a 20 años? Bueno, yo lo visualizo más bien en ocho años, Dios mediante en esta primera gestión vamos a avanzar mucho en lo que es... Tú estás pensando en la reelección, Valerio. Claro, claro que sí, porque si no soy yo, pero será otro cuadro del equipo, porque a veces también tenemos que verlo así, otro cuadro que asuma la responsabilidad y vamos avanzando, porque no se trata del cargo de alcalde o del cargo de gobernador, sino que vayamos todos arrastrando por esa sociedad en el sentido positivo hacia cambios mejores, que vivamos mejor. ¿Cómo visualizas entonces Petare? Mira, mira, fíjate, ese casco central hay que mejorarlo. Allí, obviamente, tenemos un problema con los compañeros que trabajan en la calle, que muchos me han manifestado, compadre, ya nosotros no queremos aquí seguir llevando agua y sol, queremos trabajar en un sitio digno. Bueno, vamos a construir los sitios dignos, acordes, no como ahorita que le pretenden dar a los compañeros un espacio de un metro y medio por un metro, prácticamente entras tú solo y, ajá, ¿y dónde pones las cositas que tú vas a vender? Entonces, no, sitios adecuados con sus buenos baños, con sus caminerías para que accesen los pobladores de Petare, que la mayoría pueda transitar libremente por toda esa zona, que tengamos terminales, no tenemos terminales suficientes para que la gente pueda ir a agarrar su transporte, irse a los sectores. Los compañeros que están en la mayoría de los mototaxis, que están todos en la vía, bueno, vamos a ver dónde nos acomodamos, porque hay una voluntad, aunque pareciera que no, de mucha gente que quieren que el Sucre sea distinto, que el Sucre sea vivible, donde la gente pueda pasar por una cancha. Por ejemplo, en Maca hay una cancha bellísima que hicimos nosotros, el gobierno nacional, pero resulta que afuera hay un tremendo basurero, entonces tú no puedes jugar básquet o otro deporte porque afuera tienes el poco de basura. Nosotros tenemos que, en el muy corto plazo, uno o dos años, erradicar el problema de la basura de Sucre y es resolvible, es resolvible, solo que hace falta la voluntad política, hace falta vivirlo, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, no sé, pongo el caso de Ocarí, Ocarí vive hacia el este, hacia acá, y generalmente nunca pasa por petares, ni él ni sus directores. Entonces, obviamente, son como cosas que no les pegan, pero a nosotros sí. Ocarí, sin embargo, lo ha dicho, no es que lo ha dicho, veo la publicidad en las calles del municipio que dicen, una obra cada ocho horas. ¿Se ven esas obras? Bueno, fíjate, en el caso, yo voy a hablar de los que conozco, el estadio que están construyendo en Palo Verde. Si tú me dices a mí que existen una obra cada ocho horas, se supone que esa obra debe estar concluida. Bueno, vayan a ver ahorita, en esta fecha, vayan al campo que está allá en Mezucca, que todavía les falta como un 30%. El mercado que están haciendo para la economía informal de petares, ya está colocado hoy hace como tres o cuatro meses atrás, y todavía les falta como un 30%. Entonces, estamos hablando de obras que me la colocas allí como hechas, pero que ni siquiera están terminadas, no están concluidas. Entonces, pongo esos ejemplos. Ahora, hay muchos otros casos, muchos otros casos, y no es cierto, pues no es cierto, porque hay que ir a Sucre a ver cómo están las escalinatas de los barrios. Todas las escalinatas de los barrios casi todas destruidas, las calles hundidas, huecos por todos lados. Entonces, no me digas que hiciste 5.000 obras, porque, compadre, no se ven aquí, no se le ve el queso de la tostada. En cambio, en un gobierno del Poder Popular, gobierno de los que vivimos allí, de los que hemos sufrido toda la vida, pues los embates de cargar agua, porque a veces, ¿quién sabe el problema de la gente cuando no tiene agua? Bueno, yo cargué agua cuando estaba pequeño, y sigo yendo a sectores donde no hay agua, y la gente me dice que dura un mes sin que le llegue el vital líquido. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, como yo pasé por eso, y quiero que mi pueblo no siga pasando por eso, entonces, por eso estamos en esta lucha. Y de verdad lo digo con sentimiento de que, bueno, que lamentamos las decisiones que se tomaron, pero eso no significa que nosotros con la fuerza que llevamos y con ese apoyo popular no vamos a lograr los objetivos. Sí lo vamos a lograr, y Sucre sabe que va a tener un alcalde dedicado exclusivamente a la gestión de Sucre. No un alcalde que sea jefe de campaña de fulano o sea jefe de campaña del otro, no. Un alcalde metido en los sectores. El gobierno popular, José Luis Castañeda, con todo su concejal y con todo ese pueblo haciendo la obra en los sectores, integrando a la comunidad, porque se trata de un gobierno integrador y donde la gran mayoría de los trabajos que se hagan van a ser ejecutados por la propia comunidad. Bueno, muchas gracias, José Luis Castañeda, candidato del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana a la Alcaldía del municipio de Sucre.